Nadie besa como tú mi corazón Tienes una boquita bien colosal Besa, besa, me te pido más mi amor Sin tus labios yo no sé qué voy a hacer Nadie besa como tú mi corazón Tienes una boquita bien colosal Besa, besa, me te pido más mi amor Sin tus labios yo no sé qué voy a hacer Robaste muñeca mi corazón Con esa boquita bien colosal Oye muchachita, qué linda estás Con esa boquita bien colosal Robaste muñeca mi corazón Con esa boquita bien colosal Oye muchachita, qué linda estás Con esa boquita bien colosal Nadie besa como tú mi corazón Tienes una boquita bien colosal Besa, besa, me te pido más mi amor Sin tus labios yo no sé qué voy a hacer Robaste muñeca mi corazón Robaste muñeca mi corazón Con esa boquita bien colosal Oye muchachita, qué linda estás Con esa boquita bien colosal Robaste muñeca mi corazón Con esa boquita bien colosal Oye muchachita, qué linda estás Con esa boquita bien colosal Con esa boquita bien colosal Oye muchachita, qué linda estás Con esa boquita bien colosal Oye muchachita, qué linda estás